Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el actual campeón y líder del campeonato, el británico de Mercedes Lewis Hamilton porque como dice el mismo, como dice este título, la Fórmula 1 echará de menos a Raikkonen bueno, aún no se ha confirmado la salida del piloto finlandés de la Fórmula 1 pero parece que está cada vez más cerca bueno, recordemos que en la reciente edición del Gran Premio de Italia fue el piloto mejor ubicado del equipo Ferrari y bueno, pero todavía no es oficial esto, pero parece que la marcha de Kimi Raikkonen de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y parece que hizo que el anuncio de su renovación se retrasara bueno, aún sin saber qué pasará finalmente en la fila del equipo Maranelo si el monegasco Charles Leclerc sustituirá o no a Kimi Raikkonen en 2019 algunos ya están hablando de la retirada del piloto finlandés de la Fórmula 1 y uno de ellos es el ya mencionado Lewis Hamilton que no sabe si echará de menos o no a su rival de Ferrari pero confirma que ha tenido una fijación por Raikkonen y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao